El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha puesto en marcha una campaña de ayuda humanitaria dirigida a los refugiados y otras personas afectadas por la guerra en Ucrania. Activa a partir de hoy, esta campaña se realizará a través de ocho puntos de recogida y se canalizará a través de la despensa solidaria municipal, un espacio diseñado para satisfacer de forma integral toda la logística. Los vecinos del municipio, que son ucranianos, o familiares y amigos de ucranianos, que realmente lo están usando muy mal, pues hoy han encontrado este apoyo. Es cómo se va a canalizar por parte del Ayuntamiento. Esta campaña facilitará a todos los ciudadanos que lo deseen la entrega, entre otros, de alimentos no perecederos, material sanitario, ropa de abrigo, productos de higiene, productos infantiles y otros consumibles como pilas o mochilas, en hasta ocho puntos de entrega distribuidos por toda la ciudad, incluidas las urbanizaciones, todos ellos elegidos por su amplitud de horario y el gran número de personas que los visitan cada día. Todo el material recogido será reemitido a través de la Embajada de Ucrania en España, para asegurar que llega exactamente allí donde más se necesita. Como organismo público que somos, estaremos en contacto con otros organismos para que la ayuda que quieran dar los vecinos para hacer llegar a Ucrania se canalice por un canal adecuado y que llegue en debidas condiciones. Precisamente el pasado viernes 4 de marzo, las autoridades locales se reunieron con la comunidad ucraniana de San Sebastián de los Reyes, integrada por cerca de un centenar de personas. En primer lugar, informarles acerca de las posibilidades que tienen para solicitar asilo una vez llegan a España y también para informarles genéricamente de las ayudas que se prestan a través de servicios sociales. En este encuentro se recalcó la absoluta disposición del consistorio de colaborar con esta comunidad para la que se ha dispuesto que la Delegación de Bienestar Social en el Centro Municipal de Servicios se convierta en punto único de atención integral y de ayuda en todos los trámites y dudas que tengan. Con ello, además, el Ayuntamiento hace un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de forma individual o a través de asociaciones, clubes y otros colectivos para que colaboren en esta campaña de ayuda humanitaria y la aportación sea la mayor posible.